Miro mis manos A pesar de todo tu promesa en mi cumpliste Nuevamente ahora buscaré tu libertad En vos confío Porque solo en ti yo puedo Derrotar a la soberbia Y retomar nuevos anhelos Y tornar a ti Señor En vos confío Aunque sienta que decaiga Tú serás mi fortaleza Y en Jesucristo mi esperanza Volverá a renacer Busco entre la historia Esa cruz que un día me diste Quiero retomarla en mi hombro y continuar Sé que no soy digna Mi lucha Demostrándole al pasado Y confiándome a tu amor Puedo ser luz En vos confío Con la fuerza de mi vida Jesucristo es la salida Y aun con el beso del error Retomaré Mi rumbo a tu lugar Me rompo a tu lugar Si tu amor es mi destino, para siempre solo a ti me abrazaré. Señor, hemos cumplido. Señor, hemos cumplido.